Música 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 Yo este lo agarré hace 5 años y lo estoy modificando poco a poquito y lo modifico todo en la América porque este es el equipo que le voy equipo número uno Está todo tapizado en la América todos los logos de la América los zapetes lo que es el motor la cajuela de enfrente mejor modificado 65 69, primer lugar, tengo dos primer lugares y un segundo lugar no lo saco a la calle, además lo saco cuando es un clásico América Chivas o cuando es un evento así como ahora. ¿Y que le dice la gente cuando sale con su vehículo? La mayoría de la gente me grita puras chivas, son los únicos, puras chivas pero la demás gente no, pero me dicen que está suave aunque le vayan a las chivas y se llama mucho la sensación aquí lo que me ha dicho un chubotógrafo que llama mucho la sensación el buchito porque está todo de la América a Coachtemo, a Pavel, a Ochoa, a Rojas a Cabañas y tengo la firma autografiada de Coachtemo Blanco también en el brazo lo que es la espalda tengo el sello de la América y el águila agarrando las caras de los jugadores de la América 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 de la América